Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal para toda la gente que está aquí por primera vez mi nombre es Liz Fett y les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy el día de hoy los voy a traer conmigo limpiando y preparando todo para arreglar mi sala con todas mis decoraciones navideñas ustedes se van a preguntar Liz pero por qué estás poniendo tan pronto tu arbolito y todo eso chicas y chicos mis hijos me han estado pidiendo que Christmas tree ustedes van a decir que están pequeños pero pues este la mera verdad que con todo lo que está pasando este año y pasamos muchos días aquí en la casa sin poder salir y todo eso pues dije por qué no aparte pues lo vamos a disfrutar un poquito más este y si así que estoy muy emocionada lo primero que hice chicas fue aspirar después barrí este como abajo de los sofases también aspiré los moví y ahora por último estoy este limpiando con mi trapeador de vapor ese mate 99.9 de gérmenes y como pueden ver mis hijos chicas se la viven juntos peleando abrazándose se quieren y se odian en un rato este pero pues así son los niños chicas la mera verdad que ahora que los tengo en esta edad digo que qué bueno que o sea están como cercas uno del otro porque la verdad que es bien bonito verlos que se lleven bien ok aquí como pueden ver ahora me tocó poner como el trapeador de vapor de este otro lado porque no alcanza desde donde lo tenía pero la verdad me ha gustado este si me van a preguntar de la aspiradora que tengo chicas la compré de amazon no es al 100% mi gusto ya se pasó el tiempo que la podía regresar pero la mera verdad no se la recomiendo este con muy poquitas cosas como que se llena y la mera verdad no ahora estoy poniendo esta alfombra que compré en Ross por 29 dólares me encantó el color a mí y la razón por la que van a preguntarse Liz porque estás poniendo alfombra si tienes piso vinil ya se viene el frío chicas y a mi hijo Eric le encanta tirarse en el piso acostarse este Julián no es así pero Eric sí y me da como cosa porque el piso está frío así que compré esta pequeña déjenme saber en los comentarios si ustedes les gusta o no les gusta lo único que no me gusta de esta alfombra chicas es que se resbala así que encargué como unas cositas para ponerle en la esquina pero después de que se las ponga chicas esta cosa ya no se va a mover así que tengo que pensar bien si de verdad la quiero este aquí en la sala para ponerle eso y ya para que no pase eso déjenme saber aquí les estoy dejando ver cómo se mira ya con el arbolito y todo sin alfombra y van a ver ahorita con la alfombra déjenme en los comentarios miren yo estoy decorando y la mayoría de cosas que yo estoy usando son de las cajas del otro año de Michaels estas cajas chicas venían llenas y déjenme les cuento lo mejor es que todavía el año pasado costaba 4 dólares esta caja llena de cosas de navidad esta es una manera en la que tú puedes decorar y la mera verdad que no te sale caro este si se van a preguntar de mi árbol mi árbol tiene precios de 290 claro que yo no pagué eso yo me esperé el año pasado a que lo pusieran a 90% de descuento y lo compré por 29 dólares si chicas están escuchando bien yo me fui cuando Target puso todo a 90% de descuento y me compré estas esferas estas creo que me costaron como unos que serían 3 dólares la caja todo muy económico y me arrepiento de no haber comprado más esferas chicas porque me hicieron falta pero ya compré un paquete no sentí mucho pero si ustedes están con poquito dinero y quieren decorar su casa bonita para navidad yo les recomiendo que hagan lo que yo hice el año pasado el año pasado mi Air tenía apenas un añito así que no quise chicas como que invertirle mucho compré un árbol bien pequeñito que me salió más caro que este en ese tiempo pero yo sabía que quería esperarme y este año iba a decorar muy bien esas esferas chicas costaban 10 dólares cada paquete y venían en esas cajas aquí como pueden ver otra vez les estoy dejando para que miren ya terminado el arbolito y ahí con alfombra déjenme en los comentarios si ustedes les gusta más con alfombra o sin alfombra y pues aquí les estoy mostrando esta mesita ya la pinté blanca por abajo y le hice como que le puse color arriba esos libros tienen los nombres de nosotros esos arbolitos los compré de la tienda de liquidaciones al igual que el venadito y esa lámpara la compré en una tienda de segunda así que se ahorran mucho dinero esa cobija es de Hobby Lobby me costó 10 dólares y esa estrella la compré se me hace que en Hobby Lobby el año pasado como les digo mi árbol tan solo me costó 29 dólares y todo eso chicas con lo que lo decoré venía dentro de esas cajas ustedes lo pueden creer esas esferas grandes como plateadas estaban bien bonitas chicas la caja costaba 20 dólares por 4 creo pero venían en la caja así que todo este árbol la parte de abajo la compré en la tienda de liquidaciones esa corona la hice yo chicas también les voy a estar dejando saber como es que yo la hice ahorita nada más terminé la pura sala ahí en esa mesita necesito ver como que voy a poner denme unas ideas todo eso también lo compré casi como que de la tienda de liquidaciones me hace falta como una cosita para ese arbolito para irle moviendo cuando vayan faltando días y este como les digo estoy en proceso de la cocina les quiero dejar ver como es que se mira de acá de mi cocina la verdad chicas estoy bien encantada se mira bien hermoso hasta esta cobija está bien calientita se la super super recomiendo y esa corona chicas yo la compré el año pasado creo que por 2 dólares ya cuando estaba 90 nada más compré esas berries en la tienda de liquidaciones ahí están las botitas que compré también el otro año de muy buena calidad la que compré en un dólar en la tienda de liquidación y también decoré allá arriba chicas todo con lo que compré el otro año así que ustedes pueden decorar con muy poco dinero y me encantó esta parte de aquí chicas quité esas esferas que estaban ahí extras nada más que ahí las habían dejado los niños pero miren que hermoso se mira y no gasté mucho chicas todo vuelvo les repito fue del otro año aquí les estoy dejando déjenme en los comentarios como qué cosas puedo como poner en las paredes están sin nada pero denme ideas esta mesita no sé si volver a pintar la negra chicas y volver a hacer como stain arriba o la pinto blanca abajo como la otra por eso la dejé déjenme sus opiniones chicas déjenme sus opiniones y cómo es que ustedes van a decorar y pues muchísimas gracias por llegar hasta esta parte y ojalá que ustedes también les motive se pongan a decorar déjenme que we wish you a merry christmas and a happy new year gracias a todos